hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo más buenas 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 bien listas la fati es la del vergueo bueno el reto el reto consiste de que los vasos no cuatro vasos cuatro vasos en uno va a llevar un huevo pero vamos a batir va para que el que se lo toque se lo tiene que tomar uno si no era sorprendido pensando que le va a tocar a uno no mejor no lo veas revuelto ya me dio cositas si me lo vea no chisme a mi no se agarren no yo no quiero la tiboyecita ya lo quiero a ver pese un ajito que rico que rico yo si arrojo esto va a ser lo feo al ajo me lo para la lombriz yo acabo de tomar mucha yo también yo también y ese que es un diablo ay que lindo este reto si esta duro muchachos lo bueno es que yo estoy detrás de camaras ¿cómo vamos a checar eso? con los dientes pero eso pica obvio pica solo que sea una mordidita con mancha porque la verdad pica mordidita eso pica mucho pica mucho pero la mocharaba ah no peor así pero así el reto es recta esto si son recta esto si son recta eso lo llamé yo cosa Eugenio Derbeza Dr. Chapati si Eugenio Derbeza si ay no 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 eso no se quita no se quita la lombra la fátima la fátima como va a hueler la cabeza la fátima es así no mira lo corta no hombre solo una mordida mira con agua si se lo baja el resto es lo mismo sacale una balsa de agua pura sacale una balsa de agua pura sacale una balsa de agua pura otro hojito como le dices otro hojito solo uno osea que solo el agua tiene que tomar uno no osea el huevo y la cebolla si va a asco no eso si va a asco no el ajo el ajo no el ajo solo es uno ajá porque el ajo lo va a echar a la lombriz que tenes ahí si la lombriz todos los padres y la cebolla y la cebolla y la cebolla y la cebolla si no voy a hacer masticar ah pero igual el mejor mastiquenlo porque cuando ande el olor se va a sentir afuera y si voy a socar el ajo ajajajaja ay me quemo ella no le hubiera dicho nada no yo nunca no te vio la vuelta no te vio la vuelta vaya te va a participar vayas que va a participar llegas a besar a alguien asi que? o así no mmae cachete beso huele huele no huele no yo no lo resto no ay no pero es que el no va a 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 no no es que el va a ser el que va a grabar y la cebolla una a comertela así entera así como si fuera manzana igual tiene otro huevo para no hacer tanta maldad solo uno viene revuelto no, ahorita ya se choqueo ajá, revuelto no, mejor así no, ya la cajas yo se lo dije igual son dos huevos ahorita mejor solo lo va a echar ahí así se lo tiene no, ya sé huevo revuelto, el otro huevo así normal no, así es bueno hermanos tenían que hacer para que participen todos bueno amigos el reto consiste en de que piedra, papel, tijera si, el primero a ver la cebolla la cebolla fíjate que se le sería buena que se la coma uno así mira o mejor solo un mordisco así como manzana o un mordisco pero una buena mordida o menos solo por ojito así verá una buena o así ándale así ándale entonces bro yo odio las cebollas yo odio las cebollas y ahí está como manche a ver ahorita el que va a ser piedra, papel y tijera va a ser Darwin y la cuecha son los otros son los cuatro son los cuatro no gano y con el que ganó me toca no yo estaba pensando que a los cuatro van a piedra, papel y tijera y el que perdió le da vuelta la ruleta y luego ya no juega y sigue el otro o sigue jugando no hombre yo decía que piedra, papel y tijera y el que pongamos un comanche saca piedra y yo saco tijera y él ganó y yo perdí y me tapan los ojos y revuelven los bajos por eso yo estoy diciendo de los cuatro de un solo no porque lo va a hueler no no los cuatro los bajos van a estar ahí y me van a tapar los ojos continúa piedra, papel y tijera y el que pierde apache la ruleta a ver que las toca piedra ¿quiénes van a participar primero? los cuatro ya les tome yo piedra piedra, papel y tijera uno no de un solo de un solo de un solo de un solo de papel o tijera aquí piedra, papel o tijera no si no uno de tijera si es, si que la verdad tijera, así es piedra piedra, papel o tijera y yo como que aquí le estoy dando la mano yo como se apache su reto porque la yo pero si yo pero nadie saca el mismo creco piedra, papel o tijera perdió pero se nos queda el último igual tengo que tocar y si le saca uno no de todas formas todos vamos a participar igual está de mi lado ah, o sea es que ah, ya entendí ay, madre de dios ay, no puede ser mejor que la toca no huevo revuelto huevo revuelto huevo revuelto huevo revuelto a la cara vale, el revuelto no es normal pero ella hasta con palito la estaba volviendo hasta con palito yo le dije que le iba a tocar espérale, le voy a pasar el agua para que no por si quiero para ese, para ese, para ese por si vomita ahí le tenemos agua pero ella le pasa el agua pero ella hasta con el palito estaba ahí ay, qué bendición con palito no lo, no lo, no lo, no lo ¿o quieres solo el huevo? ¿o quieres solo el huevo? ¿normal? no, no, no ¡es normal! solo suque, suque, suque agarre el velón yo le voy a dar un consejo para hacer algo no lo pides ¿así es? solo solo de una vez solo, tomo y ya lo hizo ¿cuál es el consejo que le dices? ¿así, verdad? un gran moco chuca ¿para qué más reto, dude? vas a atinar, vas a atinar no lo mire, no lo mire ay, Dios, está de mi lado ahí no, hombre, es que el huevo vaquilata, me iba a tocar y son más por un poquito lo tocaba le tocaba y son más yo dije, no si lo ha hecho, ¿o qué? tomo más pero vos dale trago la cosa es que miramos yo creo que sí lo hizo porque eso de que te lo eches a la boca hasta yo puedo así estando malo de la zona a ver dale, dale, dale no, 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 no dale, dale, dale dale, dale dale, dale va a ir como una lata la pone bien alegre ah, sí, porque si lo ha hecho adiós ¿yosina? ¿cómo? 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 ¿yosina? dale yo lo voy a chacar bueno, te lo voy a tomar te lo voy a tomar dale, dale dale, me voy a dar todo libre querías espero que se tuve bien feo buen vídeo ya para ti ay dios mío no, que bien, bien feo proud si lo ha hecho Stitch bueno vamos, vamos que carne cruda con yo que habelo creo que no va a comer si madre la pena venga venga no me hace más y no me hace más no me hace que no se lo tomo ay pobrecita ay 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 toma ahorita ay no te hagas ¡Estamos gritando! ¡Estamos gritando! ¡Ella fue la de la idea! Ella fue la de la idea y mira ¡Vamos! ¡Eso nos va a tomar los tres! ¡Ah, pero no sacamos! ¡Ahí está bien! ¡Una! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah, tío bonito que le toca a Comanche! ¡Dale, dale, dale! ¡Y bueno, sí, amigo, por supuesto! ¡Ahí sí ya venimos! ¡Ojalá que no le toque a Comanche! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡Hizo Max! ¡Hizo Max! ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Bueno! ¡Tirirín! ¡Qué desgraciado! ¡No! ¡Chavo, no! ¡Pátima, mi amiga del alma! ¡No! ¡Ay uno se pone away! ¡No! ¡No! ¡Dau, Caos! ¡ives de Vanessa! ¡Datérix! ¡Si toca otra vez y su magia no va! ¡Mira! ¡D финale, ministro! ¡Ahora está ustedes los dos! ¡Vamos! A la cuenta de tres ¡Vamosuu! yo voy a decir piedra pero tijera y ustedes acaba piedra papel o tijera de último y digamos que el ajo porque mira la roja le hizo mal es que tenía mucha agua y eso pica mucho un poquito y eso tenía es tragado es tragado del ajo es tragado es tragado es tragado es tragado es tragado FUC yo no hice cara para lo que me tocó oh my god miro estaba roja ahora echese una echese un cobotón bueno y a David David por ser el que le puso la mordida que se coma la cebolla pero buena que no la tire no esa no, esa no muy chiquita se escucho todo le hizo al estomago bueno pues acobanche fue el unico que no salio perjudicado solo con su isomax sinceramente me tocaba yo gane de todos los la colocha esta muriendo todavia sinceramente la mas jodida aqui fue la mas trabada con el huevo y el mas beneficiado si bueno pues amigos vamos a terminar este video por aca espero que les haya gustado el reto que puso la fatima ahi y que salio jodida ella lo puso y salio trabada entonces pues nos vemos hasta la proxima amigos adios y y y y y y y Gracias por ver el video.